Vamos a aprovechar aquí y trabajar un poquito, contestar un poquito la pregunta. Y con buena compañía. Lo que importa más. Claro que no. Si no, no, si. Si en buena compañía no hacemos nada. ¿Qué? Es que si, no vale la pena. Vamos a contestar aquí un poquito la pregunta. No sé si cerrar aquí y empezar con otro live. Ahí mismo me voy a ir ya para contestar las preguntas que me hagan rápido. Lo que voy secándome para irme en 15 minutos. Para irme para la pencha. A ver, si alguien no me hace una pregunta y que ahí. De los carros. ¡Vamos a contestar! ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Gracias! tienes que entrar por ahí por el estudio para que veas lo que es por nuestro ahí es el tatuaje ese que tu tienes rolando en el brazo yo ya te he dicho de quien es, pero tu no me pones atención estoy y tu me has dicho de quien es pero yo no te lo creo y es un cojones rolando yo no voy a robar igual que en el brazo no es fácil, una mujer que tenga el tatuaje un nombre cuando tu hagas algo similar de lo que hicieron mis papás, ahí hiciste el tatuaje mi nombre, ahora tengo que ponerme ahora tengo que cambiarme el nombre, ponerme Rolando mejor me pongo Rolando que tú pongas el nombre me encanta su gorrita me quiero me quiero ir a trabajar me quiero ir a trabajar ¿y el que? ese fue el de Colombia no el otro yo no puedo llevar eso ah, de dónde lo dejaste botado allá por el avión el otro no se puede llevar es muy grande este es mío huele rico sabes que yo soy playera tengo, uff, trajes a dos oye pero me lo hubieras dicho antes de eso ¿qué? bueno, para echarme antes de bañarme, ¿no? no se eche después porque que vale la pena echártelo y meterte al agua yo sí he bajado de peso, lo siento el chache tiene un lío con eso, el carajo, no quiere ni tomar café yo veo quien te está diciendo gorda, tío mule, tú no estás gorda ajá tú no estás gorda está, a mí me siento gorda acá no es que seas gorda, si no es que yo soy muy gruesa de acá arriba, como Miss tú sabes sí, pero está bien así para tu edad ya tuve una vieja no, ok porque gracias a Dios tengo mi curb solito, ¿no? está bien, pero tuve una vieja y luego ya se lo va a hacer por nosotros yo vendo inventario completo porque yo no puedo dejar que tú seas flaco y yo no sí, pero yo tengo... no, yo soy un burrito ya, yo lo que tengo que tener es dinero yo vendo el inventario completo desde mi teléfono, tengo muchos clientes ¿quieres que te ayude a bajarlo? eh amigo, el lío de los clientes no es eso eh... eh... los clientes sin dinero yo los clientes míos, todos son sin dinero ¿quieres que te ayude a bajar esto o no? Bájalo, vale más bien ¿así está? así está bien gracias eh... pues aquí los clientes míos tienen dinero no, pero si tienen dinero tráeme acá pero ¿a qué te damos dinero? jajaja porque los clientes míos lo que tienen son mil pesos con mil pesos que por eso es que yo vendo carro bastante porque son los mil pesos y a veces no la alcanza se los doy el carro con 500 y que le doy 15 días de prueba en el carro y ellos van reuniendo los otros 500 en 15 días tú pagas comisión eh... si me trae gente con... no pago una comisión, pero no me hace falta no me hace falta no me hace falta no me den clientes porque el problema es que yo no corro con banco ni corro con nadie yo tengo demasiado el día que me hace falta el cliente que yo no necesite el cliente tú sabes cuánto gente yo vendo cuatro carros diarios mi norma es tres pero siempre me paso no, no doy yo quiero un Challenger, ¿viste? quiero un Challenger es Toyota Toyota Corolla no me voy a ir del Toyota Corolla no me voy a ir del Toyota Corolla por mucho que me quieran sacar del Toyota Corolla Honda y Toyota 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 Mike, que tengo pieza oye, ese que tienes pieza de Toyota y de Honda Honda escríbeme por WhatsApp al 305 915 1691 para guardar tu nombre tu nombre y escríbeme el perfil de donde está el teléfono escríbeme y dime lo mismo para yo guardar tu número y más tarde lo que me haga falta te llamo y eso y nos ponemos de acuerdo o paso por allá y hablamos un rato los Corolla de qué año son y el precio los Corolla son de 2014 a 2016 la mayoría tengo 2018 19 la mayoría lo venden 8500 del 14 al 16 8500 lo hago así aprecio todo parejo para que sea automatizado para que nadie me esté preguntando para que no me llamen cada cinco minutos cuánto vale este cuánto vale aquel me entiende 8500 parejo tú vas a los coges 8500 y para que nadie le ponga precio por arriba porque si no la gente en los trabajos a veces ellos se hacen lo que es eso no que te vendí uno más caro tú no vendiste nada tú lo que hiciste una promesa de pago que si te lo puedo buscar compadre cuando tenga tiempo y si te lo puedo buscar yo te lo puedo buscar pero tienes que tener dinero no mil pesos de Don Payme nada de eso 5 mil pesos como si tienes 5 mil pesos yo te lo busco 5 mil pesos de Don Payme yo te lo busco y si te falta te financie un poquito no te interesa un 2 Toyota carro de 2016 y un Maserati compadre yo no compro carro en la calle yo compro carro en la subasta ahora mismo no sé ayer expliqué ayer le estaba explicando que coño buen dato ese compadre que si me pagan cash los carros lo voy un poco más barato porque ya cogí carro en la subasta es más barato entonces lo que hago es cambiar de cabeza si alguien quiere pagarme un carro más barato lo puedo hacer me dice Mike pero completo cash completo ah no te interesa ah no 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 yo no compro carro en la calle yo lo compro en subasta y siempre tengo mi oferta y tengo mi revuegos para cogerlo barato no dos no dos no dos no dos y no dos están en buen precio porque son robados yo compro una subasta yo no compro carro en la calle a nadie en la subasta donde si tienen un problema lo de huevo mira hablando de robados y compro una subasta 10 dinero y tenía como un beso de robo que hubiera para atrás y todavía no mandar dinero a la subasta te llevo eso no sé qué es lo que él siempre está con eso que si me yo no sé yo mira me llega porque yo no compro nada mi hermana se pone a ti que tiene malas pulgas cambia tu hermana si si imagina con el cuerpo que tiene mi hermana tiene que tener malas pulgas se pone letal yo te entregué una ayer tenía con ustedes una semana tido una semana tido una semana tido ok coño bárbaro gracias infiniti tu no vende infiniti no el hijo mío es que vende y tengo uno o dos mandado por ahí que si te lo cuento repíteme tu número de whatsapp 305 915 1691 todo que es mi hermano cuídate gracias gracias manchi a ver qué le va a decir cuando rompen un carro corriente un cargo conmigo llévense todos los teléfonos a la gente a ver yo no puedo contestar a tanta gente y la gente me yo trabajo hasta las 10 de la noche ayer mismo trabajé hasta las 5 de la mañana porque se ha estado sacando la licencia de manejar botes estoy diciendo que yo estaba dime papi ah no 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 tú tienes los audios miren hasta lo iba a decir en inglés como no sabe no me acuerdo dice 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 Dilo, say it. Say it. Say it. Say it. Eh... What were you gonna say? What were you going to say? What were you going to say? What were you going to say? Ah, what were you going to say? Ah, what were you going to say? Que... Tu eres mi hermano de Chamaco, Aria, que ha puesto lindo el que tiene dinero, Marquellito. Oye, eh... No, que le estaba diciendo que yo me acuesto a las 5 de la mañana, porque la gente me ve por la mañana aquí y piensan que yo no trabajo. Y le digo que ahí yo me acosté a las 5 de la mañana sacando la licencia esa. Ah... Uf, sí, que tienes muela. ¿Por qué, mi hermano? ¿Tú sabes cómo me ardían los ojos? O sea, las tres no me ardían. Sí, pero sacaste la licencia tuya también. Sí, obvio, pero eso va a ser un adorno para mí. No es adorno, eso siempre lo vas a necesitar, porque eso es para toda la vida. Correcto, pero yo no tengo una membresía o... Pero la vas a tener, tú siempre la vas a tener, porque al lado mío vas a tener el mundo. El mundo lo vas a tener a mi lado. Lo tengo. Lo tienes a mi lado. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Lo amo. Tengo que darle el mundo, el mundo no lo que dárselo. Le dije a mi papá, ahora estoy oficialmente legal para manejar un bote. No rentar, si no tengo, solo puedo manejar uno personal. Me dice, ahora solo necesitamos el bote. ¡Felicidades! Pero dice, no se lo comenta a ti. ¿De qué? Lo de la membresía del bote. No, no lo he comentado. Ahora quiero darle una noticia. No sé si ustedes saben que yo tenía un bote antes. Lo vendí y tenía un dinero invertido en el bote. No es negocio tener bote. Hay una compañía ahora que localicemos aquí en Miami, que te da cuatro reservas por 2.99 al mes. Un bote parecido al que yo tenía, con dos motores, que te da cuatro reservas por 2.99 al mes. Un bote parecido al que yo tenía con dos motores. que yo tenía con dos motores rebota 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 oye no coño déjame por donde yo a tienden acá entonces no hace falta tener booty con una membresía que tú pagas te dan cuatro reservas me no les mira cuando tú tienes un bote en el caso mío tienes que pagar una marina porque yo no voy a nunca tirar un bote con una a fajarme ahí en una mierda esa en una ranfla esa fajarme ahí a la gente tirando yo no voy a bajar nunca no hay forma de que tú puedas hacer eso en todo el paz y tener paz mental saliendo haciendo algo que te gusta hacer algún lío no quieres ir a hacerlo fácilmente claro porque para eso para una membresía pero cuando tú tienes un bote vaya si yo te lo regalo tienes que ir a tirarlo y es a las 4 de la mañana aquí en miami es muy difícil muy difícil tirar un bote aquí en miami todo tiene bote y aquí y entonces se hacen tremendas colas y si es fin de semana eso no lo puedes hacer entonces mira la membresía como este tienen el bote estás mirando con la rafa por la rafa por el reflejo dime pachi 2500 macerati si si que yo la bala dime o se olvide el chino también yo tenés sí oye pues atiéndeme acá no te compro nunca ningún bote saca una membresía el que trabaja mucho como yo eh es mejor así y no tengo dinero invertido en bote y tú y me van a ver me van a ver ahora los fines de semana ayer saqué la primera licencia son dos ellos tienes 3 locaciones y tengo 3 ocasiones uno en fol miami en 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 miami si quieres atiendenme acá el sábado estar en el direcito los días lo que es por la verdad no me gusta hablar en el negativo pero lo único negativo que es a lo único negativo que es lo único lo único negativo que es que es como una unidad militar no pueden montarte en el bote no lo único negativo es que tienes que regresar el bote más tardar 67 de la noche 67 56 pero tú sabes que sí pero con el tiempo pues eso pero nunca vamos a ver al atardecer a mí el crucero de social y el velero del amigo mío el velero ese de nosotros ese velero de nosotros eso ahora yo le presto el esquí para que vaya él no tiene aquí país le lo tienen clavo en medio ahora nosotros lo metemos en el velero es amigo tuyo es parte de la membresía que conociste ahí no es amigo mío aparte se lo conozco hace años eso es ella que fuiste a conocer a chris coincidencia estaba ahí el chico no es porque me llevó y fue que me enseñó todo eso yo no sabía nada y te presentó a chris y cargar es el mevo entendí hoy dice una yo está lindón hacer ese la barba tú sabes que los cargos fui a ponerme pelo porque el socio mío se puso pelo y me dice la muchacha de la clínica hoy póngase déjese la barba y tú sabes que coño me queda tocado la barba hacer y coño mira ya nos mandaron la licencia para ya no la del certificado ya licencia la de en tu correo y en mi correo y ahí es mi correo electrónico algo que ya tienes licencia gracias es la primera cosa que te dije ya viste que a mi lado conquista del mundo a mi lado conquista del mundo si me veo bien poquito ahora esto se me caen están aguantados no te preocupes que yo te voy a meter maquinita por todos lados pero el problema es que la acción de sipe de pinga la mujer de atrás la maquinita y la maquinita y la maquinita yo sé de no más pelado no te afectado pelado afectado a la mujer en cuba se afecta el turco american city american city son así no saben hablar de pang y li porque se juntan ahí será porque hay pescado porque hay pescado sí ahorita fui a nadar y toqué algo por abajo salí corriendo si no me asusté sentí como como algo aprovechando el agua que es como una piscina hoy están peleando están peleando están peleando ¿cómo peleando? peleando ¿quién? jajaja jajaja nooo hay una pareja ooooh están peleándose pero tú eres chismosa tú no eres cubana pero eres chismosa mira las cubanas son chismos el es interrumpido miren ahí vas a estar tú ¿eh? ahí vas a estar tú esa es la próxima meta de Michael ah la próxima meta mía es un helicóptero y me vas a pasar el curso a mí tú eres un trampo yo digo que en el trabajo mami que no me escriban del trabajo mientras yo no he llegado que apunten todo mientras yo llego y todo el que quiera eso que yo que apunten todo porque si no no tengo vida es duro si no no tengo vida apunten las cosas a ver que dice allí apúntese apúntese porque ahora viene temporada es de pelota mucha clientela en Miami Beach tienes Arbazel en diciembre Halloween que tienen el festival por Ojalía también en Factory Town todos van a querer transportación para rentar tuicio los que quieren hacer Uber es de mejor tiempo mejor porque las tarifas son altas ahora bueno buena temporada para la gente de Uber ya estas pruebas las cada recorrido va a ser altas o ganan más dinero lo sé porque cuando yo tomo yo tomo Uber y casi me gasto todo está bueno para la gente que hace Uber va a estar bueno Miami ahora a partir de ahora al fin de octubre al finales de octubre ya espero que todo el mundo pague lo que debe al final de octubre ya la ya Miami se pone bueno lo que hacen Uber me alegra mucho llegamos a poner al día a finales de octubre Halloween town es el festival y con cómo son es música electrónica ah música electrónica como house music tech Ahora llega el día del sábado, después del mediodía más o menos, yo por la mañana hago dieta. Yo por la mañana hago mi dieta. Hoy te hice ayunar. ¿Eh? Hoy te hice ayunar. Hoy me hiciste ayunar, claro. Con la mujer vieja esa me mataste. Hoy me hiciste ayunar. Caballero, cuando me vayan a comprar un carro, caballero, ay, yo hago un papel, un tú te acuerdas. Yo le puse tú te acuerdas y eso se me va a quedar de, quiero que se me quede como nombre, tú te acuerdas. En todo lo que quedemos, tú te acuerdas. Quedamos en esto, quedamos en lo otro, quedamos en lo otro, quedamos en lo otro. ¿Yo puedo hacer una llamada o quieres que llame luego? Para no interrumpirte. Haz la llamada, vamos, no pasa nada. Tengo crucero para febrero. Yo siempre cojo crucero, pero lo dejé de coger cuando me, cuando me compré el bote. Porque es que no te da tiempo. Y ahora, ya no tengo bote, ahora lo que se ha quedado. Voy a estar aquí con mi sugar daddy y su papá. Mira como dice que soy su sugar daddy. Dice, ¿qué le dijiste a gente de trabajo? Que estoy aquí. ¿Y cómo sabes que es gente de trabajo? Porque con los únicos que tú hablas. I know, right? No tengo amigos. Es que la gente de trabajo. Tú no hablas con más nadie. ¿Qué es? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero no me encantan. aquí al lado de Sherry Hotel, él vive en el 69th y Collins, creo. He escuchado algo sobre la pelea que sucedió en el friday y por qué, pero he escuchado lo de Eliana, así que no lo sé. Talk to me. Talk to me, talk to me. Oh my God, you fucked it up. Me encanta que me diga Suga Daddy. I love Suga Daddy. You're 20 years older than me. I'm 20 years? Yeah. Okay, talk to me, I'm listening. Oh my God, bro. You see, I should have never, I knew because you always get yourself in a pickle and it's not even your intent. You just get yourself, you create a pickle. I even like with the parking situation, you know? You're intent, you just get yourself, you create a pickle. I even like with the parking situation, you know? You're intent, you just get yourself, you create a pickle. I even like with the parking situation, you know? You better have not. Oh my God. Oh my God. Oh my God. I have to go for a while. Oh my God. You're a little different. Uh huh. I mean it's true the restaurant guy did tell me that but... Uh. It's okay what happened? me voy por fuego un ratico